Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Este lunes 14 de agosto, Luis Ángel, el flaco quien fuera vocalista por muchos años de la banda Los Recoditos, lanzó un comunicado de prensa en donde informó sobre la muerte de su hija. Y es que, en dicho escrito, el cantante aseguró que es el dolor más grande que puede sentir. Asimismo, el intérprete de Regional Mexicano pidió a la prensa hacer respete su privacidad, debido al momento tan doloroso por el que está atravesando tanto él como su familia en general. De acuerdo con medios locales, la joven de 21 años de edad murió alrededor de las 5.30 am del lunes 14 de agosto en las playas de Mazatlán, Sinaloa. Para ser más exactos, en frente de un lujoso hotel ubicado en la zona conocida como Estero del Yugo. Y es que, de acuerdo con el comunicado oficial, el cuerpo de la hija del ex vocalista de la banda Los Recoditos fue rescatado en la playa Cerritos, luego de que cayó al agua con otra persona, el cual sí pudo ser rescatada con vida. Luego de confirmarse la identidad de la joven, quien resultó ser hija del cantante, este lanzó un comunicado de prensa, el cual lo han replicado varios colegas de Luis Ángel, de Enricando unas palabras de aliento para el intérprete. Descanse en paz. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, estar al pendiente de nuestros videos. Express Noticias, tu canal.